No sé, no sé, es una buena idea, pero es muy irresponsable, ¿no? Tampoco es decir, pero por plata, ¿no? ¿Qué murmura tanto, jefecito? No, 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 nada, fiedito, nada. Son ideas que se me vienen a la cabeza para ganar plata fácil, pero mejor ni me preguntes. Bueno, no le pregunto. Voy por más mercadería para ordenar. ¡Ah, no aguanto esta vaina! Buenas. Hola. ¿Me da una gaseosa, por favor? Dos soles. Y ya, mira. Soy inspector de la municipalidad. Sí. Su local queda clausurado por incumplir las normas de bioseguridad. No, perdón, 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 jefe, no, no, no. Lo siento. Jefe, no. Qué salado, fideíto, qué salado. Solamente me quité la macarilla un ratito. ¿Ahora qué voy a hacer con Susana? Me va a matar. Qué irresponsabilidad. Espero que tenga dinero para poder pagar esta multa. No sé, algo tengo que pensar. Aunque ya hace un rato se me estaba ocurriendo algo, ¿ya? Después te voy a contar, ¿ya? Chicos, ¿los oí hablar de casualidad que están un poco aburridos? Es verano y no estamos haciendo nada. Las vacaciones más telas que hemos tenido hasta ahorita. Se la pueden ingeniar, ¿no? Ay, lo hacemos. Salimos a pasear, caminamos. Normalmente lo que extrañamos son las fiestas. Poder bailar con música a todo volumen. Estar todos juntos. Siempre hay opciones, ¿no? ¿No está prohibido eso? Está prohibida las fiestas, los bares, las discotecas en lugares cerrados. Pero siempre hay opciones, ¿no? ¿Como cuáles? Ahora que lo mencionan, yo venía trabajando en un proyecto que creo que les puede interesar. O sea, ¿para nosotros sí de qué se trata? Es un restobar al aire libre, con todos los protocolos de bioseguridad. Pero, ¿por qué nosotros queremos ir a un restobar? Nosotros queremos una fiesta. Es un restobar con música de fiesta en un lugar muy amplio para que puedan bailar. ¿Eso sería posible? Claro que sí. Estoy a la espera de que salgan los permisos de la municipalidad e inauguramos Charlie Restobar. ¿Y sería muy lejos? No, aquí mismo. ¿Aquí mismo? Aquí mismo, al aire libre, con los protocolos de bioseguridad. Y los vecinos no se van a fijar. Shh, tranquilo, sobrinos, déjamela a mí. Me encanta la idea. ¿Por qué no vamos a poder tener una fiesta? ¡Una fiesta! Shh, tranquilo. No digan fiesta. Digan restobar. Resto. Restobar. Y, por favor, les voy a pedir descripción. ¿Ya? No le vayan a contar a sus papás. Primero que salgan los permisos, que no deben demorar en salir. Y luego se lo comentamos para que ellos vean y verifiquen que esto tiene todos los protocolos y cumple con todos los protocolos de bioseguridad. Y, por favor, discreción, ¿qué? ¿No somos? Sí. ¿Sí? ¿Está bien? ¿En la mesa? ¡Sí! ¡Una fiesta! ¡Tranquilo! Restobar. ¿Y ya podemos arreglarlo? ¿Está por ahí? ¿Ya? Sí, claro. Vamos a poder bailar. ¡No!